La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman, cumplirán mis mandamientos Yo lo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté con ustedes el Espíritu de la Verdad El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada El que no me ama no cumplirá mis palabras y las palabras que están oyendo no son mías sino del Padre que me envió Les he hablado esto ahora que estoy con ustedes pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará cuanto yo les he dicho Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor Queridos hermanos, cuando Jesús sube al cielo no nos deja solos nos envía a su Espíritu Santo y hoy, día de Pentecostés celebramos ese acontecimiento prodigioso cuando los apóstoles están reunidos en el Cenáculo juntamente con María en oración perseverante y de repente un fuerte viento llenó la casa donde estaban unas lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo se les quitó la tristeza, el miedo y salieron a predicar hasta el último rincón del mundo el don del Espíritu Santo nos asegura la presencia de Dios no estamos solos, tenemos su Espíritu Él nos llena de sabiduría, de ciencia, de entendimiento Él nos llena de fortaleza Él nos llena de ese entusiasmo y esa alegría de Dios nuestro Señor pero a nosotros nos toca hacerle caso al Espíritu Santo es un don maravilloso que nos compromete ilumina nuestra mente para que conozcamos la palabra de Dios fortalece nuestra voluntad para que podamos cumplir esa palabra de Dios enciende nuestro corazón para que transmitamos esa palabra de Dios pero dice Jesús el que me ama cumplirá mi palabra el que nos ama hará caso al Espíritu Santo y el que no ama no hará caso al Espíritu Santo tenemos que hacerle caso tenemos que oír la palabra tenemos que dejarnos guiar los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios cuando le hacemos caso cuando nos dejamos guiar cuando seguimos sus inspiraciones entonces producimos frutos maravillosos tenemos la paz en nuestro corazón tenemos la alegría tenemos esa felicidad y ese amor que solamente puede venir de Dios nuestro Señor hagámosle caso para producir los frutos que estamos llamados a producir que ese Espíritu Santo nos inunde nos fortalezca y encienda nuestro corazón la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén